Buenos días, en el vídeo de hoy empezaremos calentando la espalda con un trabajo de remo con agarre estrecho, llevaremos casi a estirar el codo pero sin llegar a estirarlo del todo y nos llevaremos los codos hacia atrás a la vez que intentamos juntar las escápulas en el centro de la espalda en el momento de la tracción. Empezaremos calentando con 4 series de 12 repeticiones, menos peso en primera y segunda y subirlo progresivamente en tercera y cuarta. Localizaremos la polea alta del gimnasio, si es regulable la situaremos en la posición más alta posible y cogeremos un agarre de mano para trabajar de forma unilateral. Lleva tu cuerpo ligeramente hacia adelante para simular el ejercicio del remo en el agua. Verás que tienes opciones con el codo un poco más abierto y opciones con el codo un poco más cerrado para marcar intensidades distintas. En este próximo ejercicio vamos a localizar un banco de trabajo, nos haremos con él y bajaremos la polea regulable a una altura aproximada de un palmo por encima del banco que has cogido. Para hacer esta simulación lo más correcta posible intentaremos a través de la fuerza de nuestras lumbares simular la posición de la remada levantando un poquito el pecho. En el punto más largo de esa remada tu mano estará justo delante de tu frente y pasarás el brazo a lo largo de todo tu cuerpo por debajo tuyo simulando realmente la remada en el agua. En el medio real, en el agua, no tienes la resistencia que te da la polea al tenerla que volver a dejar en su lugar. Por tanto, vigila mucho al volver con el recorrido de forma lenta y progresiva. Que os divirtáis. ¡Nos vemos en el agua!